El incentivar la pesca responsable es uno de los principales objetivos del INDER. Por eso, en compañía de la Asociación de Pescadores de Paquera, quienes tienen a su cargo la extracción de este producto en el área marino responsable de Paquera Tambor, con más de 35 millones de colones hemos logrado apoyar a pequeños pescadores de esta zona. Nuestro principal objetivo no solamente es reactivar la economía en los territorios costeros, que beneficiará a muchas familias rurales. También queremos integralmente atender necesidades en materia de ambiente y, por supuesto, de carácter social. El INDER, una vez más, impulsa fuertemente la responsabilidad y el incentivo en la pesca responsable.